Silencio sin reverberaciones. 30 minutos en una cámara anecoica. En 1951, el compositor y pensador norteamericano John Cage visitó la cámara anecoica de la Universidad de Harvard para intentar confirmar la existencia del silencio. El resultado que obtuvo fue un tanto inesperado. Inmerso en aquel espacio no resonante, Cage escuchó dos sonidos. Uno grave, el de la circulación sanguínea, y otro agudo, el del sistema nervioso, deduciendo por tanto que el silencio no existe. Sin duda se trata de uno de los acontecimientos que ha marcado la historia, cuanto menos reciente, de la música y de las artes sonoras. Primero por romper de alguna forma los históricos límites entre música, sonido y escucha, y por otra parte porque fue el germen de una de las composiciones más paradigmáticas de la historia de la música. 4 minutos 33 segundos. Seguramente por estas mismas razones, la experiencia anecoica ha sido víctima de un proceso de mitificación, quizás excesivo, por parte de la comunidad de creadores sonoros. Gracias a la empresa Lavein Tecnalia ubicada anterior, recientemente tuvimos la oportunidad de visitar dos cámaras anecoicas, una dedicada a la medición de campos electromagnéticos y otra a la de acústicos. De paso tuvimos la oportunidad de comprobar los resultados obtenidos por Cage, así como de desmitificar varias creencias relativas a estas cámaras. Una interesante experiencia que hemos intentado resumir mediante grabaciones sonoras en este programa. Bueno, esta cámara al ser totalmente anecoica se supone que no refleja ninguna onda acústica de ningún tipo. Por eso lo de que, pues eso, cuando... No es real del todo, ¿no? Porque se supone que en ese caso si yo hablara contra la pared y tú estuvieses a mi espalda no me escucharías. Pero bueno, no es real del todo. O sea, de hecho, bueno, esta mesa, aunque se supone que tiene unas buenas características de absorción y demás, pues no te absorbe todo. La rejilla que está puesta para sostenernos, pues es metálica. Entonces, bueno, aunque se intenta eso, que sea una rejilla muy fina, pues para que no rebote, pues al final rebota. Entonces, bueno, sí es cierto que las condiciones acústicas... Tenemos por ahí un mapa, bueno, un plano de cuando se construyó la cámara y las condiciones que tiene, vamos, desde luego para probar teléfonos, eso son espectaculares. Porque es... De este nivel es de las mejores cámaras que hay en España. De este... De estas dimensiones, ¿eh? Porque de hecho no hace falta para este tipo de equipos, no hace falta una cámara tan buena. Entonces, bueno, de estas cámaras tampoco es que haya muchas. Porque como los temas acústicos no son obligatorios acústicos en telefonía o en comunicaciones, o en auriculares o esto, no hay normas obligatorias que tengan que cumplir todos los fabricantes. Al final la gente te viene a hacer medidas un poco más para saber la calidad de su producto y lo bien que se va a escuchar y demás. Te viene por eso, pero no te viene porque realmente sea obligatorio el probarlo. De vez en cuando los de acústica han venido para medir aparatos concretos. O sea, por ejemplo, no sé, el típico equipo que mete mucho ruido y que se pone siempre en una zona de trabajo. Pues por ejemplo, no sé, quieres medir el ruido que mete un PC. Pues esa gente alguna vez sí ha venido y han instalado aquí el equipo y luego han hecho una medida ambiental de cuánto ruido está metiendo ese equipo. Tampoco la construimos nosotros. O sea, esto era de Ericsson y cuando nosotros vinimos aquí ya estaba. Entonces tampoco tenemos toda la información de todo. Lo que pasa es que el eco puede ser de varios tipos. O sea, aquí estamos hablando de un eco acústico. Y en cambio en la otra estamos hablando de un eco de los campos electromagnéticos. Entonces, bueno, aquella cámara es muchísimo más cara no por las dimensiones, sino porque el evitar las salidas de campos electromagnéticos es mucho más costoso que lo que es la voz. Entonces, al final, en esta cámara, aunque realmente estamos metidos en un cubo metálico, lo importante de esta cámara son los absorbentes. O sea, se supone que con estos absorbentes ya absorben toda la voz. Es suficiente con ellos. No hace falta después todo el metálico que tiene por detrás y todo lo demás. Está más como una estructura que realmente por necesidades de lo que es el entorno de ensayos. En cambio en la otra cámara, no. En la otra cámara están los absorbentes, que absorben campos electromagnéticos hasta frecuencias de un gigaercio. Pero luego hay unas ferritas por detrás. Y luego está la parte metálica. O sea, es una cámara que en su construcción... Luego hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, aquí nosotros podemos tener aberturas. O sea, de hecho esta puerta no cierra bien del todo. O sea, esta puerta cuando estás ahí te deja un hueco así. Y no pasa nada... Bueno, yo tengo enfocado el micrófono hacia allí. O sea, el altavoz hacia allí justamente para evitar que refleje un poco ahí, ¿no? Pero realmente tampoco le afecta mucho. Pero en cambio en la otra cámara, si tú... En la parte metálica externa, si tú tienes una rejilla... Simplemente con que tengas una rejilla de 2 milímetros de grosor y 20 centímetros de ancho, eso podría producir que externamente se te... O sea, que desde fuera se te metieran campos electromagnéticos. O sea, incluso esa rejilla te actuaría como antena. Entonces estarías... Podrías ver a cierta frecuencia un campo electromagnético muy grande del exterior. Eso no pasa aquí. O sea, en acústica... También porque el rango de frecuencias para el que está esto preparado es muy pequeño. O sea, aquí estamos entre... Eso, entre 10 hercios como mucho y 20 kilohercios como mucho. En cambio, en el otro lado estamos hablando desde... Desde unos 20 kilohercios, una cosa así. O sea, justo a partir de lo que se mide aquí. Pero estamos hablando hasta 40 gigahercios. Estamos hablando de cuatro órdenes de magnitud cuando aquí solo vamos de una. Entonces, bueno... El adaptar una cámara para estas condiciones es más fácil que adaptar una cámara para aquellas condiciones. Y por ejemplo yo, cámaras así totalmente anecoicas, con el suelo también anecoico, realmente no es necesario tenerlas así. O sea, el suelo realmente no... Aunque algo te rebote en el suelo... O sea, la voz de ese altavoz, tú la transmites por el altavoz. Aunque te rebote en el suelo, después va a ir a la pared. Y la pared se supone que si la absorbe, pues ya no tiene mucho sentido, ¿no? Otra cosa es que además del suelo, también el techo fuese conductor. Entonces ya sería un problema. Pero el hecho de que el suelo sea anecoico, realmente no le añade un extra de mejora a la cámara. Gracias. 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 Este es el resultado que se obtiene, o sea, la línea azul es lo que se ha medido de la respuesta en frecuencia del teléfono que estaba puesto ahí. Entonces, a los teléfonos, bueno, esto va desde los 100 Hz hasta los 8 kHz, bueno, aquí está puesta hasta bien la gráfica, pero en realidad la prueba va hasta los 100 Hz. Entonces, se ve cuál es la respuesta en frecuencia. Nuestro oído está preparado para, bueno, es una figura muy parecida a la de nuestro oído realmente, porque nuestro oído está preparado para que a 1 kHz o 2 kHz oigamos muy bien, pero en cambio a 100 Hz oímos ya bastante mal, y por arriba también, pues a 8 kHz. Esto depende más de la edad de cada uno y del oído desarrollado por cada uno y demás, pero bueno, toda esta parte no depende tanto de eso. O sea, la parte de los bajos y la parte de 1 kHz o 2 kHz, eso más o menos, pues todos lo oímos así. Entonces, en esos teléfonos, pues eso se les exige que estén dentro de estos límites. Entonces, ¿qué pasaría si el teléfono se detectara que corta por aquí? Pues que realmente no estaríamos oyendo los agudos. Entonces, ¿eso en qué repercute? Pues en que la voz se oiría, todas las voces se oirían más graves, no se distinguirían tanto las voces unas de otras, porque los agudos ayudan mucho a distinguir los timbres. Entonces, bueno, son cosas que, eso, que luego al final es un ajuste electrónico que hacen ahí en los códecs que llevan los equipos y esto. Y lo mismo por abajo. Muchas veces aquí no sucede que aquí se produce un movimiento muy brusco. Entonces, también estarías, pues eso, quitando los bajos y estarías, o sea, tendrías un teléfono que realmente, pues eso, a la gente con una voz grave y no sé qué, pues no se le estaría distinguiendo esos tonos. Entonces, bueno, al final también depende un poco del micrófono que incorpore el teléfono, del auricular que incorpore. En función de eso, pues se ajustan, lo ajustan un poco. Con este generador, simplemente le indicas la frecuencia, le indicas la amplitud. Luego, bueno, tenemos que hacer unas calibraciones, porque como esto va por unos cables por ahí dentro, luego está el altavoz. Entonces, hay que, pues eso, con un micrófono calibramos cuál es el tono real y demás. Pero bueno, todo se genera con este. Se mete a través de un filtro para evitar que cuando envías un kiloherzio, pues, por ejemplo, te podría pasar que este generador, tú le dices que te genere un kiloherzio, pero normalmente cuando te genera un kiloherzio muy amplio, también te genera una pequeña señal de dos kiloherzios y de cuatro kiloherzios, los múltiplos, ¿no? Entonces, bueno, con este filtro se evita eso y ya con eso se mete al altavoz. Entonces, luego ya se recoge en el teléfono y el teléfono lo transmite a la línea telefónica y la línea telefónica viene aquí. Entonces aquí, pues la aguja va midiendo. Bueno, es aguja, pero en realidad es también, vamos, que te saca el resultado digital al ordenador. Vamos, no es que tengamos que estar viendo lo que da, ¿no? Esto automático. Luego, de lo que ya es la parte de línea telefónica, pues simula unos circuitos para simular distintas distancias, ¿no? Que tu teléfono esté muy cerca de la centralita de telefónica o que tu teléfono esté muy lejos, por ejemplo. Entonces, bueno, eso también lo adapta. Pero vámoslo, que es la generación, pues con este generador. Y luego este año hemos comprado ese otro. Eso también es un generador y analizador. Porque eso nos va a permitir, no solo, bueno, el audio que hemos generado a ese teléfono es un audio analógico. O sea, un audio eléctrico, pero muy similar a nuestra voz. En cambio, en ese otro equipo puedes generar también audio digital, que para todos los equipos digitales de hoy en día, pues los móviles y estas cosas, pues ya les puedes generar un audio preparado para ese tipo de equipos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 . Gracias. 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 , Gracias. 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 , , , , , , , ,, ,, , ,, , 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 ,, , 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 ,, El significado esencial del silencio es la pérdida de atención. El silencio no es acústico, es solamente el abandono de la intención de oír. John Cage